La pandilla que me acompaña el día de hoy, arrancamos octubre, Pancho Reo, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, amigo, contento de partir un día más, un mes ya, octubre. Oiga, metí otra camisa hoy día, otro estilo. Tú, desde las viejitas, desde las viejitas, sí. Temporada 1. Temporada... Efectivamente, ¿verdad? Temporada 1. ¿Usted la veía, temporada 1? Sí, temporada 1. Porque era más progre de esa época, ¿no? Pero igual, ¿no? Estuve viendo el fin de semana Indultado, tremendo programón que se mandaron. Quiero mandarle un tremendo saludo a la Bárbara, que está conduciéndolo de forma espectacular todos los días domingo, así que muchas felicitaciones, muchachos. Yo, a diferencia de los otros panelistas que han llevado para allá, me he negado hasta el día de hoy. Me niego, me niego, me niego, me llaman. ¿Pero por qué, Pancho? Mi compromiso es con Sin Filtro, está en mi casa. Entonces, muchachos, dejen de llamar, si no vamos a ir, no vamos a ir Indultado. No, sí, bueno. Me lo están robando a todos, muchachos. Oye, Gonzalo, partir un poquito de política el día de hoy. Fue el Volkpalooza el fin de semana, con entradas, vendidas, con anticipación. Parece que venían cinco en la entrada, por eso no llegó tanta gente. Los votantes a esa hora parece que del presidente están descansando, el sábado en la mañana. Más allá de la convocatoria, que fue bastante baja, creo que le hicieron un daño tremendo a la figura del presidente de la República y un daño político. Jugó a Chile-Argentina en el rugby, ojo, quizá. Ah, también, pues ahí se les bajaron varios, porque estos muchachos son fanáticos del rugby. No tenía ni idea, no tenía ni idea. Pero más allá de todo el daño político que le hacen al gobierno con una marcha que es bastante baja en convocatoria respecto al poder de movilización que tienen los muchachos del Frente Amplio, tenían. Ay, qué si lo tenían, cabro, cabro, esto no prendió. Me voy a quedar con las declaraciones del presidente de la República cuando se sube al escenario. Estoy orgulloso de lo que hemos avanzado hasta el momento. Vaya que es bajita, bajita, la línea de comparación o va a sentirse orgulloso de lo que ha construido el presidente de la República. Gabriel, presidente, ¿de qué se siente orgulloso? ¿De las mayores listas de espera, 2.7 millones esperando cirugía o atención especializada? ¿Se siente orgulloso, presidente, de haber anunciado el tren de Santiago del Paraíso? Que fue un tongo. ¿De qué se siente orgulloso, presidente? ¿Del gas licuado más caro de la historia? ¿Se siente orgulloso del 9% de cesantía que tenemos hoy en día en el país? ¿Se siente orgulloso del aumento en un 16% de los despidos por necesidad de la empresa a 310.000 personas? ¿Presidente, de verdad, usted se siente orgulloso de haber hecho campaña por la prueba y haber fracasado rotundamente? ¿Se siente orgulloso de haberse puesto al lado a los delincuentes y vetar la ley de usurpaciones? ¿Se siente orgulloso de haber indultado a 13 delincuentes? ¿De verdad, presidente, qué me va a sacar? ¿Me va a sacar las 40 horas que no están en régimen, presidente? ¿Me va a sacar el aumento del sueldo mínimo que a 500 lugas quedamos en 460? ¿Y ya vemos cómo está repercutiendo, cierto, en el desempleo? ¿De eso se siente orgulloso, presidente? ¿No eran ustedes, presidente, junto a su grupo de amigos de la universidad, los que marchaban por la educación pública, gratuita y de calidad? ¿No fue acaso Revolución Democrática que dejó la embarrada en Providencia con educación? ¿No fueron acaso los mismos muchachos de Revolución Democrática que cuando se instalan en el Ministerio de Educación, dejan la grande y tienen que salir arrancando? Presidente, el alcalde de Tiltil, de Revolución Democrática, acaba de anunciar el cierre de nueve colegios porque no tiene plata para pagarle el sueldo a los profesores. Un tercio de sueldo líquido recibieron los profesores hoy día, según denuncia el mismo Mario Aguilar. ¿No eran ustedes los que impulsaban la educación? ¿No eran ustedes los que se iban a jugar por mejorar las condiciones? ¿Qué pasa? ¿Se siente orgulloso de los resultados del CIMSE, presidente? ¿De verdad ustedes, los que venían a cambiar todo, están dejando la grande en el país? Nueve colegios a cerrarse en Tiltil porque el alcalde de Revolución Democrática no es capaz de gestionar 800 millones de pesos embargados en subvenciones directas. Ese es el nivel del Frente Amplio. Eso es el Frente Amplio. Ahí está Pancho Rego junto a nosotros, amigos. Había venido otras veces al programa, hoy está nuevamente junto a nosotros. Fue vicepresidenta del PRO, actualmente la secretaria ejecutiva de la Fundación Progresa. Junto a nosotros, Andrea Condemarín. ¿Cómo estás, Andrea? Mucho gusto, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Siempre me siento bien cuando vengo aquí a Sin Filtro. Así que, bueno, aprovechando que aquí dan estos discursos iniciales, yo también quisiera recordarle al presidente, que en el 2011 él luchó justamente por una educación gratuita y de calidad y fue electo diputado con esas consignas, ¿no? Así como yo ya son como... Hoy día que está de presidente, yo no he visto esa mano y esa disposición para lo que realmente hay que hacer en temas educacionales que hoy día están, y con justa razón decirlo, están en decadencia. Y es la hora, es el minuto en que tome conciencia de eso y avancemos en esos temas que son fundamentales para el futuro de Chile, porque fíjense que los niños, los estudiantes, son el futuro de Chile. Y eso lo sabemos. Por lo tanto, yo esperaría que subiera el nivel, que se enfrentara a lo que hay que enfrentarse, tomar las decisiones que hay que tomar, porque la educación pública sí es necesaria, porque el privado no llega a los lugares rurales. No llega. Andrea, una pregunta. ¿Su fundación a qué se dedica? Digo, para ir despejando dudas, ¿no? Porque si me dice que pinta fachada, la gente del chat pregunta. No, es un sin-tank del Partido Progresista. Ah, ya, perfecto. No, para dejarlo claro, porque... Le gusta. Ya, sigo presentando a la banda, a la pandilla que me acompaña el día de hoy. Ayer se paseó por todos los programas, remató en Indultados, es diputado de la UDI, tiene más horas de televisión que yo, jefe de la bancada de los diputados de UDI, también estuvo en la radio, no, la verdad, es un monstruo las comunicaciones. Amigo de la casa, Guille Ramírez, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo, pero aquí me siento tan cómodo, este lugar es distinto. Ya, ya. Así que muchas gracias por la invitación. Oye, yo solamente quería comentar una noticia de hoy. Originalmente dije, voy a comentar lo de democracia viva y revolución democrática, pero pusieron ahí lo que dije ayer en Indultados, yo creo que con eso basta. Quiero comentar el tema del IMASEC, que suena a la tero, pero la verdad es que es muy preocupante. Sí, claro. Bueno, la semana pasada conocimos una cifra de desempleo, décima vez en el año que aumenta el desempleo en Chile. No solamente está aumentando el desempleo, sino que además la cantidad de personas que están buscando empleo, ya desesperanzados, han decidido dejar de buscar, con lo cual también cae la tasa de ocupación a niveles de hace 15 años atrás. Estamos retrocediendo de manera muy brutal en el mercado laboral. Además, hoy día conocimos la cifra del IMASEC, que significa en castellano, de que Chile parece que ya no va a crecer un 0%, como había dicho el gobierno ayer justamente, sino que vamos a crecer negativo, vamos a decrecer. Y eso es un drama porque prácticamente todos los países de Latinoamérica, excepto dos, van a crecer más que nosotros. Belice, República Dominicana, Haití van a crecer más que nosotros. Ecuador, Perú van a crecer más que nosotros. Y eso significa en castellano que no se crean empleo, que los salarios se estancan, y en un escenario de inflación como el que estamos teniendo, un salario estancado, en el fondo, es un salario que disminuye. Si a ti no te suben tu sueldo, pero hay inflación, tu salario disminuye. Entonces, uno cuando va a votar en las elecciones presidenciales, uno piensa que el país va a progresar, con este más lento, con este más rápido. Nadie se imagina que una de las opciones significa que el país retroceda. Y acá lo que hemos visto es un retroceso. La gente hoy día es más pobre. Hay menos pega. Los salarios en términos reales son más bajos. Y este gobierno habla, en boca de su ministro de Hacienda, de la ministra del Interior y del propio presidente Boric, venían hablando hasta ayer de franca recuperación económica. ¿Qué opinarán hoy día con el tema de Limasec? Yo quiero decir que este gobierno de verdad no está dando pie con bola en materia económica. Las encuestas hoy día muestran que esta es la principal preocupación de los chilenos. Se está empezando a sentir el tema económico. Y la verdad es que el gobierno se manda chambonada tras chambonada. La última, la presentación del presupuesto el viernes. Presentaron un presupuesto tan alto, el alza... Si tú miras el presupuesto como porcentaje del PIB, es el presupuesto más alto en 34 años. El gobierno había dicho que vamos a presentar un presupuesto austero porque la situación económica es delicada. Presentaron el más alto en 34 años. Ahora, que estamos con problemas de inflación, que estamos con problemas de crecimiento y generación de empleo. O sea, el gobierno acaba de presentar un presupuesto que va a empeorar las cosas. Todo lo bueno que pueda tener el presupuesto, causas nobles, necesidades urgentes, se ve empañado porque finalmente los chilenos vamos a estar peor por culpa del presupuesto que está presentando el gobierno. Ahí está Guillermo Ramírez, diputado de la UDI. Señoras y señores, amigo de la casa, del oficialismo, del Partido Comunista. Secretario General de la CUT. Es el hombre que más tiempo pasa en maquillaje, sin filtro. Sabremos si fue a la marcha o no fue a la marcha junto a nosotros. Erick Campos, ¿cómo está? Buenas noches, Erick. Sí, bueno, vamos despejando algunas cosas. Lo primero, Secretario General de la CUT ante todo, así que desde ahí, por supuesto, construyo todas mis opiniones. Efectivamente, fíjate tú, acompañé a mi madre a la marcha. Ah, ¿fue a la marcha? Por supuesto. ¿Su mamá quería ir y usted le dijo mamá y yo la acompaño? No, pero además como sabía que venía para acá, quería ver ahí en situ cuánta gente llegaba, cuánto no. Yo lo que observé, la verdad. Primero, ¿le pagaron por ir algún choripán, algo, lo llevaron, lo fueron a buscar o no? No, esas son prácticas de... Un chocman, ¿no? Esas son prácticas argentinas. Además, chocman entiendo que van en otro gobierno. Ya. Pero mira, sí, claro. Pan Chorrego, no sé si salieron así. Y un juguito. Y un yupi. Y un yupi. No, pero mira, yo, el problema de hablar después es que los chiquillos marcan la agenda, entonces hay que salir a decir algunas cosas. Pero antes de eso, hay, durante la crisis del COVID hubo 32 mil trabajadores y trabajadoras de la salud que, producto de, por supuesto, la urgencia sanitaria, tenían que estar en distintas labores, laboratorios UCI. Y eso se ha ido disminuyendo hasta tener hoy día 12 mil trabajadores producto de esas contrataciones. Y el gobierno va a dejar solo 6 mil trabajadores, lo que es muy complejo. No solo para los trabajadores que ya están llenos de pega, sino que hay pegas que se dejan de hacer, programas que se dejan de cumplir, camas UCI que se dejan de atender. Y eso es muy complejo, así que quería solidarizar con las trabajadoras y los trabajadores de la salud que hoy día están en paro. Y que mañana, al igual que muchos trabajadores, vamos a estar a las afueras del Consejo Constitucional a las 3 de la tarde rechazando, por supuesto, las enmiendas de la Constitución de CAS. Pero sobre la marcha, no sé si tengo algunos segundos, yo vi, la verdad, una plaza de la Constitución repleta. Habían cortes de tránsito que impedían seguir llegando. La única marcha con poca presencia fue la marcha del homicida, la marcha de Pancho Malo, que efectivamente no tenía más de 200 personas que querían pasar en Plaza Italia. Y yo desdramatizaría esto de que el presidente se junte directamente o no con la gente. Este es llamativo, sí, que esto haya sido incluso un llamado por redes sociales. Los partidos de última hora se sumaron. Sin embargo, yo no veo críticas cuando el presidente se junta con los grandes empresarios, se junta con actores relevantes de la sociedad. Yo creo que hay que normalizar este tipo de actos. Ahora el gobierno tendrá que evaluar qué tan bien o qué tan mal le hace a su propia imagen pública. Ahora, perdón, ¿estaba programado que el presidente saliera por el balcón o estaba trabajando justo el sábado en la mañana? Yo la verdad no me quedé hasta cuando habló, vi cuando saludó, pues ya eran las 12 del día al menos. O sea, no quiso escucharlo hablar. No, no, yo no tenía idea de que iba a estar. Insisto, acompañé a mi madre. No tenía idea de que iba a hablar, salió al balcón, saludó, pensé que eso era todo, así que después de eso me fui a almorzar. Pero me sorprendió, yo no sé si eso respondió a alguna estrategia comunicacional. No tengo idea. Lo que sí, más que una opinión, es un hecho. La plaza de la Constitución estaba repleta, al menos fue lo que yo pude observar. Ya, ahí está. En el campo, junto a nosotros, es la Mónica Bellucci del PDG. Cámbeme la música, porfa, teniente, porque fíjate que estaba en maquillaje y parece que en el PDG está la grande. Antes de partir el programa estaba acá hablando por teléfono, esto es inconstitucional, esto no puede ser, junto a nosotros. La próxima, quizás, presidenta del PDG, Eli Rodríguez, ¿cómo está? Buenas noches. Estamos, estamos. ¿Qué pasó con el PDG? ¿Qué está pasando? Mira, lo único que voy a decir... Adelante, me haganlo, por favor. No, con respeto a los militantes y a los dirigentes de mi propio partido, los trapitos sucios se lavan en casa y por lo tanto a eso no voy a hacer referencia. Así que, lo único que les puedo decir a la gente del PDG, ánimo, fuerza, unidad, porque muchas veces vienen tiempos un poco revoltosos, pero siempre la institucionalidad es la que tiene que resistir. Eli, ¿usted está más cerca de los Barbayelata, de los Gubernati o está por otro lado? Yo estoy con la gente, con los militantes del partido de la gente. Yo no tengo ni gurúes, ni mentores, ni profesores dentro del partido. Yo me formo y me he formado políticamente con esfuerzo y yo creo que las personas del PDG se merecen todo el respeto del mundo. Pero, Gonzalo, yo quiero decir algo y quiero que la camarita amiga ahí me enfoque, porque el día jueves... Hoy pedí especialmente a la producción del programa que me invitaran, lo pedí. No es un secreto que el día jueves de la semana pasada, en el fragor de la batalla, tuve una discusión dentro del debate y con todas las normas del debate, con la presidenta del Partido Socialista, presidenta del Partido Socialista y senadora designada. Yo nunca voy por la vida siendo víctima, no me gusta, pero tampoco soy tonta, para nada, no tengo un pelo de tonta. Me puedo equivocar, sí, soy humana. Pero debo señalar que dentro de esta batalla de debate, me di cuenta, no me percaté en un comienzo, y después me di cuenta que trató de disminuir mis capacidades, ningunearme, insultarme. Primero, obviamente, todos vieron el jueguito de Mónica y Cristina, esas son las reglas del juego en el debate. Pero lo que vino después fue desafortunado. Entre peras, tomates, lechugas y manzanas, debo decir que quiero mandarle un gran saludo a todas aquellas personas, hombres y mujeres que ejecutan su oficio en las ferias libres, que venden por las calles y que a grito simple para captar la atención, lo que hacen es poner los mejores productos, peras, manzanas, lechugas y tomates en nuestra mesa. Eso es muy importante. Y déjeme decirle a la presidenta del Partido Socialista, senadora designada, que yo quiero representar a esa gente. Yo prefiero estar más cerca de la gente que se sacrifica todos los días por ejecutar algo real, legal, sin corrupción. Y por lo tanto, señora Paulina, que yo sé que usted ve este programa, una es jugar entre Mónica y Cristina, y otra es tratar de ningunearme con el oficio, si no más bello, de nuestra nación. Por lo tanto, le mando este mensaje. Después, obviamente, de la grabación de la senadora, bueno, ya todos ustedes lo han visto en las redes. Así que, por favor, a la senadora designada, acuérdese cuando vaya a buscar realmente los votos a la feria, a ver si entre papas y lechugas es consecuente con el discurso que tiene al tratar de denostarme públicamente. Eso, Gonzalo. Ahí está Elizabeth Rodríguez junto a nosotros.